El mundo desea el castigo, el juicio, añora verse ante el prójimo rico Reza por un planeta más limpio, pero nadie de los que rezan va a limpiar lo sucio Que no tenga un lago para exhibirse el cisne, es un crimen que duele pero no define Es un sol que ama el eclipse, porque tiene intimidad para reírse o estar triste El mundo desea el castigo, el juicio, añora verse ante el prójimo rico Reza por un planeta más limpio, pero nadie de los que rezan va a limpiar lo sucio Que no tenga un lago para exhibirse el cisne, es un crimen que duele pero no define Es un sol que ama el eclipse, porque tiene intimidad para reírse o estar triste Que no tenga un lago para exhibirse el cisne, es un crimen que duele pero no define Es un sol que ama el eclipse, porque tiene intimidad para reírse o estar triste Reza el mundo desea el castigo, el juicio, añora verse ante el prójimo rico Reza por un planeta más limpio, pero nadie de los que rezan va a limpiar lo sucio Reza por un planeta más limpio, pero nadie de los que rezan va a limpiar lo sucio